Una exposición muy importante de fotografías que nos han presentado este fotógrafo internacional. Es uno de los fotógrafos y hoy con esta visita y nos ha dejado un reto muy importante para cuidar nuestra vida silvestre, la ave indémica como ser el colibrí esmeralda. Así es, un reto muy grande más para la oficina de turismo para seguir dando a conocer qué mejor de la manera de ellos, de personas internacionales, de otros países que vienen hacia Olanchito a dar a conocer las aves que tenemos, lo que es el colibrí, que es el único que tenemos y que estaban impresionados de la belleza de nuestra ave y pues la charla estuvo muy bonita, todos estaban intrigados, escuchando y esperamos que todo lo bueno lo hayan tomado y lo hayan captado para dar a conocer más lo que es nuestro Olanchito. ¿Cómo se da este contacto para poder visitar y qué interés se le ve a este visitante después de haber tomado una fotografía muy importante? El contacto se dio con la oficina de UMA y la oficina de UMA se acercó a nuestra oficina para que hiciéramos un solo equipo para hacer este evento tan bonito que fue muy concurrido y pues el fotógrafo Adam estaba impresionado, me comentaron que hasta lloró de la emoción de haber tomado la fotografía, de ver ese animalito tan pequeño y a la vez tan grande y tan bonito que tenemos solo acá en la ciudad de Olanchito. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme aquí en Honduras, aquí en Olanchito. Hoy embarcamos en una expedición en la mañana buscando el único endémico ave que tiene Honduras, el único ave que solo existe acá en Honduras, se llama el colibrí esmeralda hondureña. Entonces lo encontramos aquí en Olanchito, en el refugio de Vía del Silvestre del colibrí esmeralda hondureño. Muy importante el sitio y yo capturé una foto espectacular ahora para mostrar a todo el mundo, todos los hondureños y todos más allá qué belleza tiene este colibrí aquí en Honduras. ¿El propósito y qué se lleva de esta visita acá en nuestra ciudad? Es súper importante entender cómo es la comunidad aquí, porque si podemos inspirar y motivar la conservación para el que el pueblo sabe qué necesitan hacer, qué pueden hacer para mantener ese tipo de conservación en el medio ambiente, podemos seguir haciéndolo. Ahora, hoy en día, tenemos un sitio muy importante aquí cerquita, en el refugio de Vía del Silvestre, pero también necesitamos motivar a las personas locales, decirles que hay un grupo de aves, hay un grupo de pajareros aquí en Olanchito y ustedes pueden salir, aprender de aves, mirar aves y todos juntos en grupo. Así es, gracias por la oportunidad, Adam. Pues Reynoff es un experto, un fotógrafo impresionante con los trabajos que él hace, tiene más de 30 años de experiencia, él es erradicado en California, Estados Unidos, y como les digo, es amante, apasionado de la naturaleza, de presentar lo que es la belleza de la naturaleza, especialmente lo que se refiere a aves. Pues el día de hoy estuvimos en la Reserva del Colibrí Esmeralda Hondureño, se tomaron impresionantes fotografías que posteriormente serán compartidas, distribuidas, ¿verdad?, para que la gente de nuestro municipio, Honduras y el mundo, conozca más de nuestra especie, una especie endémica, el colibrí esmeralda hondureño, que Jamasilia Lucía es única en el mundo, única en nuestro país, ¿verdad?, y que la gente lo reconozca, aprendamos a valorar este recurso que tenemos en la zona. Es importante el reto o la tarea que nos ha dejado como lanchitos después de esta visita. Sí, ustedes fueron partícipes y pudieron presenciar el mensaje, ¿verdad?, la fotografía, las bellezas que hay en otros países, y que en Honduras no tienen nada que desearle, ¿verdad?, tenemos mucho potencial y tanto que compartir, entonces el mensaje es seguir conservando las áreas protegidas también, ¿verdad?, eso es importante porque recordemos que las aves, pues, es un complemento, es un ecosistema que tenemos que preservar y cuidar. Para Bolanchito TV Canal 23, con la imagen de Renan Vázquez, un informe de Luis del Arca.